Música Excelentísimo señor embajador del Reino de Bélgica, la guardia de honor del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto escolta del presidente de la República del Perú, os da la bienvenida Música Presente ¡Alto! Música Su excelencia, señor Mérida, tengo el honor de hacerle la entrega de mis cartas credenciales que me definía como embajador del Reino de Bélgica, antes de la República del Perú Al mismo, de la misma manera tengo el honor de hacerle la entrega de las cartas del Reino de mis antestresoras Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelentísimo señor embajador del Reino de Bélgica! ¡La guardia de honor del regimiento de caballería! ¡Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República del Perú, os despide! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!